Gracias por ver el video Aquí estamos con el patrón amigos, anda de guapo aquí, creo que perdí los entes, si, ok, voy a poner aquí, voy a poner mi cámara para grabar, ese se llama la actuación, la actuación, el cáliz, si ya se cuenta, este va todo lo que va a hacer. Bueno amigos, bienvenidos a otro hermoso, maravilloso video con Robagush TV Vlogs, aquí estamos con el Jonathan amigos, Gus Gris, estamos haciendo una broma, aquí miraron un poco atrás de las escenas, mi compita también es muy buen actor, pero dice que no quiere salir un poquito, también aquí atrás de las escenas, y pues vamos a ver como sale amigos, aquí la nueva barbería de Gus Gris, para que todos vengan, aquí les voy a dejar, diles para que vengan. Aquí, vengas aquí a barbería, doble G, los pesos no pueden salir porque los voy a modificar, los voy a bajar de hecho, porque están muy altos. Aquí la tarjetita, ahí se los voy a dejar bien, para que se vengan aquí amigos, y pues ahí para que apoyen a la raza, luego, luego. Aquí amigos, atrás de las escenas Aquí grabando atrás de las escenas Planeando una broma con el patrón Aquí andamos todavía Ya enseñamos unas 3 veces A ver, como que amigos, esta broma vamos a darle ¿En serio? Algo bien amigos, aquí planeando una buena bromita Que yo pienso que, pues mañana va a estar más chilo, ¿no? Mañana se va a saber quién es quién Luego amigos, barbería Double G Aquí vinimos a echar gasolina preciosas y preciosas Y pues, básicamente, pues Jonathan Guzgiri me habló Y me dijo, ah, que quiero empezar a hacer una broma Para abrir la barbería Que, pues, abrió una barbería Lo que saben ustedes Me dijo, que te la rifas, quieres salir Y yo le dije, ah, pues Simón, que se haga acá Y también le di un papel a Damián Se mira muy bien la broma, la verdad Ahorita lo estamos practicando Yo creo que van a mirar este vlog Lo van a mirar ya que lo hacemos Ya que hagamos la broma Ya van a mirar este vlog So, ya la broma En lo que ustedes estén mirando esto La broma ya se hizo Para que, pues, no haya Que alguien se dé cuenta O que, ay, no, ya lo miré O algo así, pues Ya que estemos actuando Es cuando voy a subir este vlog Voy a programar este vlog Un poquito tarde El día de mañana He estado fuera varios días, amigos Varias cosas han pasado Sigo haciendo ejercicio Fíjense que ahora es día 7 Y no hice ejercicio Ahorita voy a ir a la casa Voy a hacer un poquito de ejercicio Porque estoy un poquito dedicado a seguir Estoy corriendo Le estoy echando muchas ganas A, pues, al cuerpo físico Y, pues, sí, unas palabras ¿Qué quieres decir? Pues, a ver cómo queda la broma mañana, amigos Esto se puede decir Que es una broma un poquito más Más profesional Con más El vlog de mañana Va a estar súper interesante Va a ser un poquito más Atrás de las escenas Nosotros también vamos a ir a grabar Una broma En el video de mañana Lo que voy a hacer Básicamente, nomás voy a hablarles inglés A la gente en México Hice este video una vez Pero pienso que sí Puede llamar un poquito la atención Si luego con un poquito más de emoción Es lo que pienso hacer mañana En el vlog En el video de nosotros Ya, pues, Gus Giri dijo Que, pues, quiere hacer la bromita Ya la planeamos Ya cada quien tiene su papel Y, pues, vamos a ver cómo sale Esperen el vlog de mañana Porque también el vlog de mañana Va a estar súper, súper interesante Vamos a ver cómo sale el show Así es, amigos Luego Cosas buenas vienen Ya saben Echándole toda la galleta aquí Mañana nos vemos Ya es un poquito de noche Son las 2.24, amigos Y seguimos trabajando Tiene que ir a trabajar mañana A Dramián Esto es puro trabajo, amigos Y hay que darle Mañana nos vemos Venimos a los tacos Y fíjense que hay más gente De lo que yo pienso Que iba a haber Son las 3 de la mañana, amigos Son las 3 de la mañana Y como miran Hay un chingo de gente La gente no duerme Y, pues, también tiene que hacer levantarse ¿Qué hora te vas a levantar? Como a las 6 Tiene como 3, 4 horas Nos va a dormir Tiene que ir a trabajar El cabrón Y, pues, nomás agarró Dos taquitos Porque, la verdad Son las 3 de la mañana Y ahorita me van a ver Hacer un poquito de ejercicio Voy a tratar de moverme ahí un poco Para no llenarme tanto Pero, pues Luego, luego Ya llegamos a la casa Preciosos, hermosos Y fíjense Que Aquí me voy a poner A hacer ejercicio No se mira borroso ni nada Voy a hacer ejercicio Acabo de comer Pienso editar este vlog De una vez Antes de hacer ejercicio Sirve que, pues Me da el tiempo de editar Se me baja el estómago Y me voy a hacer ese ejercicio No creo que les voy a dejar Un poquito de ejercicio Pero quiero decirles Que sí Estoy haciendo ejercicio Día 7 Ya me siento un poquito Un video en GoodGrid Gracias a GoodGrid Por la invitación De hacer esta broma Y, pues Nos vemos mañana Lego, 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 Lego Y, pues Llegar Llegar Llegar